El derrame de combustible en una de las vías principales del municipio ocasionó un accidente de tránsito, en el cual se vieron implicados dos vehículos y una motocicleta. La inspectora de tránsito municipal se refirió a este accidente, el cual se presentó a raíz de una falla mecánica de un vehículo tipo volqueta. El día 25 de octubre, en horas de la tarde, se recibe noticia de parte de la comunidad para asistencia de un accidente de tránsito en el sector conocido como Las Galerías. El hecho sucedió debido a un derrame de combustible de una volqueta que se presentó sobre la carrera séptima. El conductor de manera imprudente no colocó la señalización debida ni avisó al organismo de tránsito sobre lo sucedido. Entonces, este derrame de líquido se propagó por la calle 11. Debido a esto, un carro tipo furgón de una empresa transportadora de alimentos no logró maniobrar el conductor el vehículo, deslizándose por la misma calle, yéndose de frente contra otro vehículo automotor y una motocicleta. Del suceso, pues, quedaron, aparte de los daños materiales, los daños ocurridos a los vehículos, se presentó a motociclista con trauma de cadera. El hecho, sin lugar a dudas, preocupa no solo a la comunidad, sino al organismo de tránsito, en el sentido de que se siguen presentando imprudencias por parte de los conductores, conductores que desconocen por completo la norma de tránsito, conductores que ante sucesos como estos, como un derrame de líquido, no toman las medidas preventivas o las medidas correctivas pertinentes, generándose entonces daño a otros vehículos. La inspectora de tránsito también se refirió a los inconvenientes que continúan teniendo con los motociclistas. Estamos teniendo altas velocidades dentro del municipio. El compromiso desde la administración municipal del doctor O.B. es para el mes de diciembre tener en el municipio de Sonzón un radar de velocidad con cámara incluida que nos permita detectar a todos estos infractores de la ley. Se han estado adelantando numerosos operativos, pero sin lugar a dudas el tema de velocidad sigue siendo preocupante. La comunidad a diario nos está reclamando el tema, entonces se va a adquirir ese radar de velocidad para efectos de mitigar esta problemática social. De igual forma, reitera el llamado a la comunidad en general a respetar las señales de tránsito, teniendo en cuenta que todos somos actores de la vía pública.